nuevo golpe al petrismo partido demócrata colombiano se declaró en independencia al gobierno el partido está representado en el congreso con la representante anna rogelia monsalva que ocupó en la cámara el partido demócrata colombiano informó este jueves que oficializó ante el consejo nacional electoral la decisión de declararse en independencia frente al gobierno del presidente gustavo petro según el máximo líder de la colectividad pero a antones esta nueva etapa les permitirá tener autonomía para respaldar o no las iniciativas del ejecutivo un anhelo de las bases en todo el territorio nacional el partido demócrata colombiano respaldará las propuestas y políticas que considere aporten a la mejora de la calidad de vida de quienes más lo necesitan y rechazará categóricamente aquellas iniciativas legislativas y de tipo gubernamental que atenten contra los intereses del pueblo manifestó el líder político añadió que el objetivo de la colectividad es contribuir al progreso del país y el bienestar de todos los colombianos la independencia opinión es en la base de la democracia y este es el momento en que esa independencia debe prevalecer esta decisión fue aprobada por el consejo nacional electoral mediante la resolución 067 de 2024 y responde a nuestra firme convicción de priorizar las reales necesidades de la ciudadanía manteniendo una postura independiente responsable y coherente añadió el partido demócrata es el primero que se construyó como de origen palenquero en colombia después de 200 años de vida republicana en este momento tiene representación en el congreso a través de ana rogelio monsalve quien ocupa una de las curules afro en la cámara confiamos en que este paso será trascendental para que desde una visión objetiva y aterrizada de la realidad actual podamos construir sobre lo construido mejorando lo que se debe mejorar y cambiar aquello que como nación no nos permite avanzar hacia el desarrollo explicó torres y